¡Hola Youtube! El día de hoy te comparto cómo hacer un alimentador para aves reciclado o bien una casita de hadas para las niñas. ¡Suscríbete al canal! Primero enjuaga, escurre y seca muy bien tu bote. Si tu bote tiene una boca como esta, con un cuchillo o cúter se la vamos a quitar de esta manera. Con un marcador o lápiz vas a dibujar una puertita. Puede ser en los cuatro lados del bote, sino de preferencia en estos lados donde la parte que se junta arriba queda hacia el frente. Si lo quieres colgar en la pared, no hagas abertura en la parte de atrás. Aquí voy a dibujar una grande. Recuerda dibujarlo unos 5 centímetros arriba de la base del bote. A los lados dibujaré rectángulos pequeños. Y en este dejaré la parte de atrás sin cortes. La que dibujamos primero será el frente de la casita. Con el cúter la cortamos excepto de la parte de arriba. ¡Ojo! Cuando los cortes, hazlo con calma y muy despacito, de arriba a abajo como si serrucharas. Porque si haces el corte seguido, te pasarás y cortarás de más. Lo que queda lo doblamos hacia arriba. Cortamos un poco y doblamos el borde para que nos quede como una especie de techo. Así también recortamos las otras. Ahora, haz un corte horizontal pequeño debajo de cada puertita y por ahí colocas un palito de paleta que debe de quedar por fuera. Esto para que los pajaritos se puedan parar ahí y comer. Si notas que quedan muy flojos o se mueven mucho, sujétalos por dentro con un poco de cinta. En la parte de arriba harás una perforación y colocaremos un hilo o alambre. Esto será para colgarla. Lo siguiente es pintar todo el bote de un solo color o de los que más te gusten. Probablemente tengas que poner varias capas de pintura para que se cubra todo. Así que cuando pongas una, espera a que seque y vuelve a pintar. Ya que esté pintada y bien seca, sigue la decoración. Puedes dibujar detalles con marcadores permanentes o con pinturas acrílicas. Decorar con listones, cuentas, stickers, etc. Existe una infinidad de maneras según tus gustos. No lo olvides. Cuando hayas terminado de pintar y decorar es tiempo de pegar los palitos de paleta como techo o tejado de la casa, aprovechando la forma del bote. Vas a colocar silicón líquido o pegamento de contacto abundante aquí. Y aquí. E iremos recostando los palitos. Fíjate bien que no sobresalgan mucho de esta pestaña para poder pegar del mismo modo los del otro lado. Ya que estén bien pegados, píntalos. Si quieres tapar esta parte de aquí, corta un triángulo del mismo tamaño y pégalo. Finalmente, no olvides cubrir toda la caja con un barniz, laca o protector de pintura porque lo tendremos afuera y así si se moja un poco no le pasará nada. Si no tienes, puedes utilizar dos o tres capas de pegamento blanco. Y listo, hemos terminado. Ahora solo colócalos alimento para aves o migajitas de pan y cuélgalos en tu jardín. Y espera a que vengan los pajaritos a comer. Bye. Y no te olvides de suscribirte al canal en YouTube, buscarme en Facebook, seguirme en Twitter y leerme en el blog. ¡Suscríbete al canal!